Hola, yo soy Amadeo y estamos en IxCV Channel. Nos encontramos aquí con el personaje de... Tania. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre tu personaje? Bueno, mi personaje es una chica veinteañera, es una chica que estudia pedagogía, es soñadora, es impulsiva, a veces un poco ingenua, pero completamente enamorada. Eso sí, totalmente a favor del amor, de estar con alguien y dar todo por esa persona. Es un personaje muy bonito, yo me enamoré muchísimo de ese personaje, la verdad. Valió mucho la pena todo. Totalmente vulnerable al amor. ¿Tu personaje es bueno o es malo? Platícanos un poco más. Híjole, tendrán que verlo. No, no es cierto. No, aquí sí les puedo decir, mi personaje es bueno, el personaje sí es completamente un pan. Creo que incluso a diferencia mía, podría decirse, pero es un personaje que sí, normalmente como que a cada persona que toca trata de ponerle algo bueno, de inyectarle cierto positivismo. Pues continuamos con la gala aquí presentando a todos los personajes de esta increíble serie vulnerable al amor.